La Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar hace cosa de 50 minutos la muerte del primer ser humano infectado por gripe aviar H5N2 es la identificación del virus de gripe aviar que saltó ya de un ave infectada a un ser humano. Recordemos que desde el año pasado México está enfrentando con otros países no solamente México, pero México no estuvo ausente de este problema del contagio de aves con este virus, con el H5N2 pero hasta ahí las únicas afectadas eran las aves. Hoy se confirma que la variante H5N2 que habían sido reportado en aves de corral en México ha cobrado la primera víctima humana y es un mexicano Es en México donde se da esta primera muerte El organismo ha dicho que la fuente de exposición al virus aún es desconocida Si la OMS no logra identificar si fue en una granja, si fue por haberla comido si fue por haber manipulado el animal, no se sabe La influenza tipo aviar tipo A es causada por un virus de la familia Orto mixoviridae que afecta a las aves de corral y es considerada por la OMS como una infección que debe estar sujeta a control oficial por parte de las autoridades nacionales La OMS ha informado que la persona que ha muerto tenía 59 años murió el pasado 24 de abril hasta apenas se ha tenido el dato no es que ayer o antierno murió el 24 de abril pasado luego de presentar sintomatología de fiebre dificultad respiratoria diarrea náuseas y malestar general La víctima, dice la OMS no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales Este dato es muy importante La persona que falleció, de la cual evidentemente no se ha revelado hasta el momento su identidad tenía múltiples afecciones médicas previas y había estado postrada en cama durante tres semanas por otras razones antes de la aparición de los síntomas agudos provocado por el virus de influenza aviar El pasado 27 de marzo el gobierno de México había confirmado un caso de este tipo en Michoacán El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la presencia de la influenza aviar de alta patogenicidad a H5N2 en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en Huetamo, Michoacán pero hasta ahí pasó porque hubo la zona se declaró en cuarentena se aplicaron medidas contra epidémicas para desactivar el brote toda esta información la reproducen por ahora las agencias informativas internacionales la agencia Reuters reproduce esta información que le acabo a usted de compartir se confirma pues que ha muerto el primer caso humano el primer ser humano por gripe aviar y esto es el primer caso en el mundo y se ha dado en México hasta ahora pues la información disponible es esta confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud en México la Secretaría de Salud el gobierno federal no habían informado ni con anterioridad ni recientemente ni lo han informado ni lo han confirmado ni lo han negado esto que acabo de comentarle a usted no hay por tanto ninguna información que apunte a que el gobierno mexicano y la OMS vayan a ordenar o sugerir siquiera un cerco epidemiológico subrayo según datos que ha dado a conocer hoy la OMS este fallecimiento se habría dado en el pasado mes de abril el 24 de abril pasado se dio este asunto esa información está de última hora muy importante muy relevante y es lo que hasta ahora hay disponible como información estaremos por supuesto muy atentos a este a este asunto recordar aquí cuando hablamos de este caso de gripe aviar lo abordamos el año pasado esto se abordó el año pasado la información que había por parte de la OMS es que no había ningún antecedente científico ni médico de que el virus de una ave afectada por este virus del AH5N2 hubiera pasado hubiera brincado a un ser humano ya sea incluso porque hubiera tenido contacto el ser humano con esta ave porque lo hubiera consumido porque lo hubiera manipulado algún trabajador de alguna granja etcétera no había hasta ahora que ya lo hay un antecedente de que un ser humano si se puede contagiar de ese virus que afecta principalmente a las aves de corral y que le ha costado la vida a una persona que ciertamente dice la OMS subraya tenía otras enfermedades estaba en cama etcétera pero pues se confirma que la presencia del virus estaba ahí y los síntomas también que le habían llevado a perder la vida la vida Gracias.